Hola amigos, ¿qué tal? Muy muy bonita noche, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal. El día de hoy están en un video. Este video va a ser un recorrido de novedades y mochilas Michelle. Ya saben que ellos manejan mercancía preciosísima, chicos. Yo desde que los encontré, pues me encantó su producto. Este, ellos ya saben que venden mucha mochilita, mucha bolsa y manejan excelentes precios, chicos. Les vamos a mostrar el recorrido de la mercancía nueva que ellos pues tienen ahorita en su local. Ya saben que yo estoy dispuesta a enseñarles toda la mercancía que pues estos proveedores nos traen. Cuando ellos me llaman con todo el gusto del mundo, yo voy, los grabo y estoy ahí con ellos. Y me encantan, la verdad son unas personas excelentes. Todos los proveedores que yo he sacado en este canal son personas extraordinarias. Y yo me emociono cada que me dicen, ven a grabar lo nuevo que llegó. De verdad, chicos, les llegan bastantes cosas preciosas. Y bueno, quiero a ellos también agradecerles infinitamente los gestos que han tenido conmigo. Desde el principio, chicos, el día de hoy que fui me obsequiaron una mochila. Y se las quiero mostrar a ustedes porque esta mochila se me hace de excelentísima calidad. De verdad que sí, desde que yo la vi. De hecho, ustedes van a ver en el recorrido esta mochila. Que yo la chulé con todo el corazón porque es una mochila hermosísima. A mí me encanta el color negro. Y quiero que vean esta belleza. Esto es tipo piel. Le da un material, no sé qué sea, chicos, pero es un material preciosísimo. Aquí en la cámara se ve más, como podría decirles, no tan intenso el color negro, pero en directo el negro que tiene esta mochila está preciosísimo. Tiene compartimentos por todos lados. Vean, todo viene forrado, chicos. Este de aquí cierre también es una bolsa. Esta de acá arriba también es otra bolsa. Vean estas bellezas. ¿Se vieron? Aquí tiene otro para poner como que separaciones de plumas, de lo que gusta es poner. Aquí otro espacio. Tiene de estas abrazaderas. Miren. ¿Vieron estas dos que traen aquí? Para amarrar estas bellezas que traen aquí al lado. Tiene por dentro una entrada preciosísima. Como pueden ver. Y aquí como para poner tu portalab, tu portafolio, lo que tengas, chicos. Está más que hermosa esta mochila. Este trae... Por acá le vi. Por acá le vi, por acá le vi. ¿Dónde le vi? Es que yo me volví loca con esta mochila, ¿eh? Trae sus compartimientos aquí para el agua. Súper amplios. Me parece que esta trae entrada USB, chicos, pero no se la... Así que aquí está su entrada USB. Por la parte de atrás es... Miren. ¿Ya vieron cómo es esta belleza? Esta mochila, chicos, tiene excelente cadera. Es térmica. Esta parte de aquí abajo también. Vean esta belleza. Y sus agarraderas están súper gruesas. Todo esto de aquí. Vean cómo viene el diseño. Esto es especialmente hecho para que sea una mochila cómoda para ti. Y me la obsequiaron. De hecho, de parte de ellos he obtenido muchos obsequios. De verdad que sí. A mí a mí me da mucha pena. De verdad, lo voy a decir así honestamente. Cada que voy y me dicen, toma, esto es para ti. Yo... Me quedo así de... No, de verdad, no se los puedo aceptar. No, es parte de su trabajo. Son sus ganancias. Y muy amablemente, llévatelo azul. Es un pequeño detalle que tenemos de parte de, pues, de... Que tienen, pues, para mí. De verdad, yo les agradezco a todos los proveedores que tienen estos gestos tan hermosos para mí. Este... Y, pues, les voy a recomendar muchísimo esta mochila. Ahora, chicos, esta mochila ellos las tienen por 170 pesos. Es una mochila similar a unas marcas originales que están carísimas y es idéntica, chicos. De verdad, esta mochila no les piden nada a los que ellos tienen. Tienen de este estilo muchas. Bueno, en este modelo es la única que yo había visto, ¿eh? Pero de este precio de 170 tienen unas preciosísimas para caballero. No, divinas. De verdad que sí. Hermosísimas. Y esta que les voy a mostrar. Me hicieron favor ellos de prestármela. Porque cuando yo estaba ahí, les acababa justo de llegar esta mercancía. Y ellos me dijeron que yo les comentara que para todos ustedes esta mochila va a valer 65 pesos. Espero que sí. Y espero que no me maten porque ya di el precio. Sí, 65 pesos. Espero que sea el precio, ¿eh? 65. Sí. Creo que si, si no, pues ya. Me lo cobrarán a mí. Es esta mochila pequeñita. La figura es en 3D, como ven. Tienen varios diseños, ¿eh? También tienen para niño. Ya saben que el unicornio está de moda. Es más chiquita, pero vean. Viene así de este lado. Trae dos cierres y viene acá así. Esta es como de preescolar. También me gusta mucho. Pero está más pequeña. Está súper bonita. Trae también sus compartimientos al lado para el agua, para el té. Para el té, para lo que gusten los niños. Y trae sus agarraderitas, ¿eh? Esta la van a encontrar ahí por 65 pesos. Vean estas bellezas de colores, chicos. Todo es en 3D. De verdad que en ningún lado van a encontrar los precios que Michelle maneja, ¿eh? De verdad que no, chicos. Yo ya comparé mucho. De hecho, un cliente me mandó a MyShenashop, una tienda que una de mis compañeritas también sacó. Y voy a ser honesta. Ahí estaban estas mochilas, las de Michelle, las de Escarritos. Que encuentras tú con los Michelle en 200 pesos. Ellas las tenían en 270, 280. Y la verdad, sí hay muchísima diferencia en sus precios, ¿eh? No he encontrado de estas mochilas en ningún lado más económicas. De verdad que no. Vean, ¿vale? Es mercancía nueva. Y también ellos, por si a alguien le interesa, están ahí este... Ya están trabajando el cane 95. ¿Verdad? Es lo que ellos me dan para que Dios los muestre. Resueltos, los dan en 20 pesos. Y ya por cajita, creo que se los van a dar en 18 pesos. Les queda... Si alguien anda por ahí con ellos comprándoles, si les interesa esta mercancía, pues también, ¿vale? Las van a encontrar ahí. Este también así. Y, bueno, chicos. También les quiero comentar algo. Algo muy importante. Antes de que pasemos al recorrido. Bueno, es importante para mí porque... Me parece muy noble esto que les voy a mencionar. Yo recibí una llamada de parte de una señora que se llama Teresita. Ella, este... Se comunicó conmigo porque me quería ver. Porque ella fabrica cubrebocas, chicos. Ella tiene un problema en su vista. Este... No puede ver bien debido a una enfermedad que ella tiene. Y, a pesar de esto, ella fabrica unos cubrebocas preciosísimos, chicos. De verdad que sí. Les voy a enseñar la calidad de su trabajo. De verdad que yo les había sacado aquí unos cubrebocas ajustables que yo compraba con los chinitos por 25 pesos. Pues déjenme decirles que estos cubrebocas, a mi parecer, se la mataron a esos cubrebocas. Así se las voy a decir. Quiero que vean la belleza. Y están tan bien hechos que, de verdad, están increíbles. Tenemos para adulto. Yo le compré todos estos cubrebocas a ella. Porque me parecieron hermosísimos. Miren. Los voy a sacar. Vienen así. Ella te los entrega así. Son de una calidad extremadamente excelente. Son estas bellezas. La forma que traen esto es como el KN95. Así en forma de piquito. Vean la costura. Vean todo terminado y acabado. Por dentro, vean. La diferencia de estos cubrebocas, chicos, es que también son ajustables. Y tienen estas argollitas aquí. Ellos hacen el trabajo también de meterle estas argollitas aquí. Que no cualquier cubrebocas lo tiene. Yo nunca había visto esto en un cubrebocas. Y trae sus resortitos ajustables. Esto tú te lo vas a poner en el... O lo vas a, pues sí, ajustar al tamaño de tu orejita. Y si en algún momento dado esto se te llega a aflojar o aguangar, sin ningún problema, se lo puedes cambiar. Están demasiado gruesos. Es de doble tela. Súper, súper gruesos. Vean esto. Y ella también los da en 25 pesos, chicos. Como los ajustables. Están divinos. Si ustedes los ven, están súper bien cociditos. El término de estos cubrebocas están hermosísimos. Estos son de adulto. Vean todos los colores que ella maneja. ¿Vieron? Vean estas bellezas. Así. Este está increíble. Veanlo, por favor. Vean. Vean. Te lo manejan todos los tonos. El negro, que es el básico. De verdad, están sumamente hermosos estos cubrebocas. Vean esto. Si les interesa, por favor, esta mercancía, contáctenme a mí, porque ella trabaja solamente en su casita y le vende, pues, a las personas que están alrededor de ella. Pero la verdad, chicos, son cubrebocas excelentísimos. Miren. También me mandó de niño. Y quiero que vean cómo les quedan a los niños. Póntelo, papi. Yo le dejé uno a mi hijo. A ver, te lo pongo. Para que ustedes vean. Porque también hay de niño. De adulto son así estas medidas. Todos, vean. Vean este. Está precioso. Y los de niño. Son así. ¿Ya vieron? Les quedan perfectísimos. Traen este piquito como el cane que te permite respirar. Vean cómo ustedes ya se lo ajustan al tamaño de la orejita de su pequeño. Aquí está apretado, hijo. Tu papá te lo apretó. Pero para esto son estas argollitas. Para que tú les ajustes. Y están preciosísimos, chicos. Me encantó su trabajo de esta señora. Ahora, en niños, las tenemos. Y voy a mostrar los modelos. Vean esta hermosura de unicornio. Están excelentísimos. De verdad es que yo los vi. Desde que los vi dije están gruesos, lavables, doble tela, cosidos, ajustables. Traen estos detalles. Vean este unicornio. ¿Ya vieron? Están más que divinos, chicos. De verdad. Si les interesa esta mercancía, contáctenme a mí y con todo el gusto del mundo. 25 pesos ella los da. El precio está sumamente justo. Esto requiere de mucho trabajo. Y más para ella. Por su vista. Vean todos estos de niños. El que tiene mi hijo. Es este modelito. ¿Ya vieron? De jirafas, de té, de tigres. Están preciosísimos, chicos. Vean. ¿Ya vieron sus diseños de ellos? Vean estas bellezas, por favor. Sin duda alguna es un trabajo de excelente calidad. Yo desde que los vi dije está preciosísimo su trabajo. Personas que tienen algún problemita de salud. Y a pesar de todo ello siguen echándole muchas ganas. Siguen saliendo adelante. Siguen viendo la forma de llevar el dinero a su casita. Yo de verdad a estas personas las admiro con todo el alma. Y ven esa muñequita que está aquí atrás. Ella me la obsequió. De verdad, chicos. Ella también me comentó que trabaja con el foamy. Y hace todo ese tipo de trabajo. Vean esta muñequita, por favor. ¿Vieron? A pesar de su vista. Yo quedé sorprendida. Porque a pesar de su vista. Ella hace estas bellezas, chicos. Creo que la gente que... Que tiene algún problema con salud. Es la que más le echa ganas a la vida. La que más se esfuerza. De verdad. Que yo a toda esa gente la admiro con todo el alma. Y con todo el corazón. Admiro a cada mujer trabajadora. Que saca adelante a sus familias. A sus hijos. A cada caballero. Que también igual. Pese a cualquier problema de discapacidad. O una capacidad diferente. Porque ya no es discapacidad. Son capacidades diferentes. De verdad. Sobrellevan la vida. Esas personas merecen un altar. De verdad que sí. Y yo estoy encantada de la vida. De mostrarles la maravilla de estos trabajos. Vean esta muñeca. Esta muñequita. Ya me comentaba. Que en este estilo. Las da en 60 pesos. A veces ellas. Pues se la piden. Que para las fiestas. Que para el recuerdito. Pero me dijo. Que hacía plumas. Que hacía varias cositas. No. Es una belleza. Que hacía varias cositas. Y pues espero que. Algún día. También nos pueda. Hacer favor de. Adquirir su mercancía. De plumitas y demás. Para que la podamos compartir. Con todos ustedes chicos. Chicos. Como les dije. Si algo de aquí. De los cubrebocas. De ese trabajito. Les interesa. Regálenme un mensajito. Por favor. Este. Y pues bueno. Ahora sí los dejo. Con el recorrido. Chicos. Yo me despido de ustedes. Mandándoles un muy fuerte abrazo. Un muy fuerte saludo. Éxito. Para todos. Y cada uno de ustedes. Bendiciones. Y les mando muchos besos. Hasta luego chicos. Hola amigos. ¿Qué tal? Muy muy bonita tarde. Bienvenidos de nuevo. A este su canal. El día de hoy. Tenemos un video. De nuevo. Aquí por la tienda. De bolsas. Michelle. Amigos. Esta es la calle. República Dominicana. Toda esta calle. Que ustedes están viendo. Si ustedes se siguen. Derecho. Está en mercado. De granaditas. Para que se ubiquen. De este lado. Tenemos. De nuestro lado. Este izquierdo. La iglesia del Carmen. Para que se puedan ubicar. En la calle. No grabamos. Porque la verdad. Está en Peña y Peña. Hay mucho robo. Y no podemos sacar. Tanto el celular. Pero no hay pierda chicos. En esta calle salen. Y atrás está el mercado de granaditas. ¿Vale? Llegamos aquí con mochilas Michelle. Recuerden. En Wicados en calle República Dominicana. Dos. Local dos. Estamos a uno, dos, tres, a cuatro locales de la esquina. A cuatro localitos de la esquina chicos. De esta esquina de allá. Para acá. ¿Vale? Y ellos les quieren mostrar ahora mochilita nueva que les llegó muy linda. Con luz. Sobre todo para los pequeñitos. Y vamos a ver un poco de la mercancía. ¿Vale? ¿Recuerdan? Estas de carritos. Se componen de las tres piezas. Estas tienen luz también. ¿Verdad, Ame? Sí. Esta. Tiene la luz. Vean. Compone de tres piezas. Valen doscientos. Setenta con el carro. Doscientos setenta con el carro. El carrito es desmontable. También estas con tres piezas. Ciento ochenta. ¿Ciento ochenta? Sí. Tres piezas. Mochila, doncella y lapicera. Ciento ochenta. Esa no trae carro. Ah, caray. Hasta yo me quedé con la boca abierta. Ciento ochenta. Te digo, que aquí te sorprenden con los precios. Esta. Ciento ochenta. Ciento ochenta. Todo viene forrado. Todo viene forrado. Están amplias. Vean. Vean. Todo trae su... Viene bien hecho, chicos, eh. Ahorita nos llegaron estos modelos que tenemos. Muy excelente calidad. La verdad, la estamos vendiendo muy bien. Es de luz. De luz. Forrada. Tiene uno, dos, tres, cuatro cierres. Están más amplias. De hecho, las otras pasadas tenían tres, ¿no? Yo me acuerdo. Estas ya traen cuatro compartimientos, chicos. Traen este para que sea el refuerzo de la mochila. Y bueno, tú puedes ver la calidad. Sí, la calidad. Toda forrada. Los cierres, ¿no? También como que están en detalle. Tiene el detallito aquí de un unicornio. Ajá. Por ejemplo, vienen las forradas. Todo por dentro viene por dentro. Ajá. Y les llegan... Ahorita van a ver, chicos, todos los diseños bonitos que ellos les acaban de llegar. Para que ustedes se den la idea, todo esto vale 135. Vamos a pasarme para ver todos los modelos que te llegaron. Sí, Carlos. Tengo, por ejemplo, el niño. Este modelo de delfines. Ah, sí. Delfines, de moto. Este de robot está genial. Este también, Marica, bien. Tiene luz. Vean el destello de la luz. Este es el modelo anterior. Este en 120 no tiene luz. Pero este de robot sí tiene luz. Este de ojito sí tiene luz. Vean. Este otro tiene luz. Ay, está lindo. Este es un red. Ya ves que este, por ejemplo, están carísimos los dinosaurios siempre. Este lo tenemos en 140 pesos. Este es este modelo. 140, tercera dimensión, cuatro cierres y de luz. Y este de aquí, 135. Ay, esos están bien bonitos. Me gustaron como para mí. Chaparrito, amé. Y esta, por ejemplo, la niña, igual, llegó 135 con luz. Este es modelo anterior, esta de cupcake, 135. Está genial. Está muy kawaii esta, ¿eh? Muy bonita. Y, por ejemplo, nos llegaron lo que es para kinder. Estas también son con luz. Esto está en 110 pesos. 110 para kinder. Muy bien. 120 en unicornio. También con luz. 120. El dinosaurio está en 120 con luz. 110 de carro. Ajá. Y todo esto, bueno, está pequeñita. Es un balón. Tres, por ejemplo, tres cierres. Uno, dos, tres. Ajá. Este, chicos, de balón 3D con luz. ¿En cuánto? 100 pesos. 100 pesos, chicos. Y de 100 pesos tenemos otro modelo. Estos, todos estos de aquí son combos de tres piezas. De 180. Todos los combos ya valen 180, chicos. Oiganme, cada vez tienen mejores precios. Me quedo sorprendida, de verdad. Vean. Todo es luz, chicos. Esta de cupcake está hermosísima. Son todos los modelos nuevos que ahorita les están llegando, chicos. De verdad, los precios inigualables. Esta de roda, a mí me encantó. Sí, con luz. Tengo estos de kinder, también 3D. Tienen luz, 110 pesos. 110, excelente. Y en un coño, 120. Ay, está bien bonito. Más que hermoso. Vean estos diseños, chicos. Todo esto es con luz, eh. Vean. Se me vino y hay otra vez. Todo viene forrado, chicos. De muy buena calidad. Viene, viene bastante bien. Cada vez mejoran sus precios aquí en Bolsas Michel. Encantada. Esta es una moto, igual como el balón, mismo tamaño. También 100 pesos. 100 pesos. Este, mira, volvió a llegar porque había agotado solo. Ah, el portafolio, ¿no? Este volvió a llegar en 35 pesos. Se me había agotado. Y otra vez llegó. 35 pesos. Miren. Resistente al agua. Compartimentos. Porro. 35 pesos. Otra vez llegó. 35 pesos, chicos. Ya está disponible otra vez. Este Rex está bien bonito. 75 la mariconera. Tengo así. Así la mariconera. Está hermosa. Último, veanlos. Miren, como esta bolsa. Tres compartimentos en 120. Miren. Uno, dos, tres compartimentos. La bolsa es amplia. Miren. No, y el material ahorita que yo lo sentí está precioso. Es un material bien diferente. Es un documento pasto y es una bolsa. Está preciosa. Está preciosa. Este modelo es kinder. También dos cierres. Con bolsas al horno. Está bien bonita. 3D. Con luz. 110 pesos. Tienen muchos modelos nuevos ahorita, chicos. Están hermosísimas. Esta también yo me la llevé. A mí me gustó. Apenas llegó esta. Esta es muy buena calidad, miren. Esta no le pide a nadie a la marca Adidas. Adidas o Nike, miren. Porque miren, checa el material. Sí, es un material bien bonito. Es el material de lo mejor en calidad. Tiene aparte resistente al agua, aparte hay portal app o portal documentos. Tengo el Loneta también, miren. Y esta que también volvió a llegar. La de 135 pesos. Otra vez volvió a llegar. Con la entrada, ¿no? USB y todo. Entrada USB. Son cuatro modelos. Esta es la entrada, miren, el USB. Tengo así de la Zoom Power. A ver, esta es la de mezclilla, la de lona, por favor, Amarita. Mucho modelo en esto. 110 también. Todo. Mira, mira tú. De estas tengo cuatro colores. Negra, verde, café y camels. Son cuatro colores. Son súper resistentes. Esas mochilas se me hacen bien geniales, eh. Esta te aguanta 15 kilos de peso. Mira cómo viene. Bien reforzada, sí. Trae doble reforzado. Esta es lona, pero de la suavecita, la de calidad. Sí. Porque tengo esta de 130 y tengo una de 85. Vean esas bellezas. Es de 85, pero no se compara la calidad. Sí. Sí, sí se ve. Pero igual está buena, eh. Está grandecita. La rachera al suadero. La rachera al suadero, exactamente. La chécale, miren. Sí. Entonces, 130 y 85. Pero eso está bien que se ajusten ustedes al presupuesto. Porque a veces la gente no... Que le quedan que los 100 pesitos. Vamos a ver. Se pueden llevar una de 85. Quienes gusten, también se pueden llevar hasta de 130. O sea, aquí hay de varios precios. Yo tengo modelos, pero... Para que puedan ver. Muchísimos. Mira, tengo esta de... 110. Esta es nueva también, ¿no? Sí, es nueva. Pechera con cable USB. Pechera. Esto se vende mucho, ¿eh? Sí. Para... Así como la tuya, ¿no? La que tú traes. Sí. Este es uno de los viejos que yo traigo. Este ya es nuevo. Ya renuevas. ¿Cómo que vende si no renuevas? A ver. No, oye, oye. Me pierde, ¿verdad? Me pierde la casa y luego... Está preciosa. Trae el cable de entrada. ¿En cuánto están estas? 110 pesos. Son una belleza. Azul, rojo, negro y gris. Belleza totalmente. Eso lo ocupan mucho. Yo también quiero una. Ya se los, ya te los mostró. Ya, ya, ya. Están hermosos. Sí, tengo así. Tengo de niña, de niña, niña. Combo. Tres piezas. Este es el combo. Son tres piezas. Mochila, la unche. Ay, a ver, este está... Ya también tienen de kinder, chicos, aquí, eh. Esto es de kinder. Todo esto es de kinder. ¿Recuérdame el precio de la de kinder? 110 kinder, chicos. Pero traen luz y el muñequito es 3D, eh. 3D. Están, de verdad, inigualables estos precios, chicos, sinceramente. Este es de 100. Y este es un poquito más pequeñita. Pero el muñeco, ¿te das cuenta? Mira cómo viene de grueso, con cuatro y tres pulgadas arriba. Sí, se siente bastante en 3D. Miren, ahí se ve la altura del... El dibujo. Y con luz, chicos. Este es otro modelo. 110. Hay que hacerles divertido esto a los niños también. Sus mochilitas. Yo les decía en un video que aunque no estén ahorita en la escuela, siempre los niños cargan su mochilita para sus juguetes, sus cositas. Bueno, por lo menos mi hijo, sí, eh. Lleva a todos lados su mochilita. Con sus chucherías. Tengo de niño, tengo... Sí, esta me encantó. Es una belleza. Esa gata también, chicos. Ese Rex también con luz. Es tan hermoso. Normalmente esa de los Rex de dinosaurios ahorita están muy elevados los costos. Miren esa belleza. Tienes bastante modelo nuevo ahorita. No, ya no me enseñan. Me vuelvo loca. Me vuelvo loca con tus mochilas. Me quiero llevar todos. Tenemos 120 modelos. 120 modelos. Oye, ayer me enseñó una AME. Esta. Esta es una chulada de mochila, eh. Mira, esa es la marca, es un power. Vean cómo viene. No, 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 es una belleza. Ortopédica. Sí, sí. Térmica. Y aparte... térmica, no suda. Así sude mucho el señor, la señorita. Esto no le pide nada a las originales que cuestan carísimas. Esto es original, de las Zoom Power. Zoom Power. Original. Luego luego se ve la calidad. Sí, se ve. No, yo desde que la vi ayer ve que es una belleza totalmente. Miren. Y aquí está, ¿verdad? Aquí está la que... Sí, yo por ahí llegué. Sí, yo por ahí llegué. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Aquí estamos grabando, están trabajando y pues estamos echando aquí una pasada. Pues sí. ¡Qué hermoso! Para las rebeldes de la casa. Porque hay niñas que son rebeldes. Ahí está, a ver. Hasta esto, en esto pinto. Hasta el muñeco viene el muñeco. Hasta el muñeco viene el muñeco. Hasta el muñeco, ¿cómo viene resaltado? Viene todo resaltado. Sí, para las que se portan bien. Sí, ¿ahí? Solo para mí. Es cierto, chicos. Saben que me encanta grabar este local. Aquí nos divertimos. Están trabajando ellos, recuerden. Están haciendo sus ventas también. No, es que son una chulada de mochilas estas nuevas. Es que está excelente, ¿no? Yo ya me quiero llevar. Está preciosa esta. ¿Ve cómo viene? Tiene el cable para el USB, para el audífono. Viene bien, miren. Aquí está para que esconda el dinero. Pues, a mirar que no es que nos podemos pedir. ¿Cómo está? Esto está, mira. Tengo mayoreo por caja, por lo que me pidan, ¿eh? No, 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 no. La calidad de tus mochilas está. Esto es lo mejor en marca. Esto es lo mismo que la chiquita que te había mostrado. Sí, sí, sí. Pero esta es en grande. Allá está en la otra. Ah, pues, aquella es, mira. Tengo cuatro modelos también. Esta es una, mira. Ahí se ve, ahí se ve. Estación chica y versión grande. Exacto, sí. La misma marca, de la marca LED. Ajá. Esta es nomás la chulada. Este es un cierre. Tenemos el otro. No, 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 no. Tenemos el otro. Ya no sé qué decir, Ana. Ya también, quedé callada. Con tanto ya no sé qué decir. Pásame de la, de SubPower de las de Leo. ¿Cuántas de las americanas? Recuerden, chicos, que ellos aquí están trabajando. Chicos, vamos a ver, pues, sus productos. Tenemos aquí, miren. Tengo. Son 20 modelos de estos. Miren, además como el espacio está pequeño, pues, lo podemos sacar todo. Claro. Pero miren. Checa cómo viene la espalda. Ay, está bien preciosa. Son originales de las marcas, un poco, el que en marcas, que esta marca las consigues en 800. Sí, 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 marca ya todo lo de ellos. Puedes agarrar de acá. No, pues, yo ya me llevé unas están. No, no están mechitas. De lujo, miren. Tres para los audífonos. Mira, suelcable. Resistente al agua para esta temporada lluvia que apenas viene, ¿eh? Pero checala nada más. Ya le hicimos un despapá, llame. No te preocupes, para eso estamos, para trabajar. Si no, mejor me quedo en casa. Miren. Es que no encuentro unos robos. Mira, aquí está. Este es otro modelito. Miren. Cierras por todos lados, miren. Está preciosa esa también, ¿eh? Está preciosa, está preciosa. Miren. Porta la porta documento, resistente al agua, su cable USB. No, te digo que tenemos una gran variedad de estas. Belleza. Estas todas que le llegaron son bellezas, bellezas completamente, chicos. De verdad, yo ya comparé precios en estas mochilas. En otros lados están muy elevados los costos, chicos. La verdad, aquí está muy económico. No, vamos a estar preciosa. No, vamos a estar preciosa. La consigues en 500. Aquí en 180. Mínimo, 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 500. Aquí en 180. No, esas mochilas son una chulada, belleza, está preciosa. 180 y me va a llegar una que es de 220, pero esa es para... Ok. Otro tipo de gente que le gusta, duplamura, todo. No, pero eso, pero 220 por una mochila de excelente calidad, para mí, en lo personal, está más que regalado, así te lo puedo decir. Más que regalado. Pues también, yo ya me la llevé también la tela, está preciosa la tela. La tela. Perfecto, chicos, ya saben, visiten el local. No hay nada como ustedes venga directamente al local, vean la variedad. Porque como ellos mencionan, no pueden sacar todos los modelos, pero pueden llegar. Están bien, oye. 65 pesos. Están bien. Con mochilas amplias, este es nacional. Este es 100% nacional. 65 varitos, mira. Están muy bien, tienen todos estos modelitos. ¿Vale? Chicos, para que visiten la tienda, por favor, no duden en visitarlos. ¿Te lo regalan nuestro número de teléfono? 55 69 11 85 25. El mismo de siempre. El mismo de siempre, chicos, ya conocen, bolsas de mochila de Michel, visítenos, por favor. Constantemente tienen mercancía nueva, cada vez más excelente estos precios. Y mejor calidad de mochilas. Cada cuatro días llega mercancía nueva. Excelente, chicos. Bien, esas bellezas ya conocen igual, todo lo de Frida, damos el pasón. Estas también son nuevas, chicos. Y ya tenemos así como esta. Esta también es una besita, ¿no? Bueno, esa es la que tienes allá con la ruta. 60 pesos, ya no había, se había agotado. Ya volvió a llegar, 60 varos. 60 varitos de lentejuelas. Está precioso. Todo está bellísimo, chicos. Visiten la tienda, por favor. Ya se nos juntó la gente, miren. ¿Vale? Vamos a darle una pasadilla a todo, ¿para qué? No, yo, 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 yo estoy encantada con esta. ¿Qué tenemos estas? Mira. Ah, mira. 60 pesos. No, mientras más nos quedamos, más nos sacas. Es que tengo muchos modelos, pero prácticamente todo. Pero está. Pero mira. Estas hay cinco colores. Está bien bonita. 60 varos, espérale, para los que nos estén escuchando. Ahí está. 60 varos para que nos vengan y digan que aquí lo vieron. Para los que te siguen, mira, 60 varos. Yo lo veo en 65. Ok. 5 pesos son 5 pesos. Para los pasajes. Para los que te siguen. Ya cuando es un chico, 60 pesos. Está bien amplia, ¿eh? Vean eso. Está muy bien, chicos. Recuerden, visítenlos, por favor. Vean. Tengo 10 modelos de niña. ¿El combo? Tengo 10 modelos de niña, sí. Viene el combo. 13, todos en 13. ¿Recuerdan el precio? 180. Yo hasta me quedé en 200. Para de luz. Con luz en 200. Pero igual el precio está excelente. Del lujo, chicos. 180 los combos. Bueno, recuerden visitar la tienda, por favor, chicos. Aquí nos van a estar esperando. Esa es 110. 110, ya las conocen esas, ¿verdad? Mira, eso te lo voy a mostrar. Sí, sí. Pero vean nomás las chiladas de mes 10. A ver, a ver, aquí te enseñanos todo lo que tú quieras. Autografías por Cristiano Ronaldo, mira. No, pues no manches. Están regaladas. No, 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 mira, ve. 110. Aquí hay autógrafo de Paquita, la del barrio, de Michael Yancho. Aquí está, mira, USB. De la marca LD, lo mejor en mochilas. Ok. Somos distribuidores de aquí, del centro histórico de esa marca. Una marca muy buena, prácticamente. Sí, es de muy buena calidad. Porque yo busco buena calidad para que mis clientes regresen. Claro. No, yo los puedo recomendar ampliamente. Con todas las que me he llevado, excelentísima calidad, con cuadrado precio. LD es un power. Todo es original. Es un power. Es un power. Es un power. Eso también es una belleza esa mochila, eh. LD. O sea, son marcas reconocidas. Sí, 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 claro, totalmente. Y no nomás, nacional, internacionalmente. Perfecto, chicos. ¿Algo más que nos quieras decir a todos los suscriptores para... Que los esperamos aquí. No hay más. Estamos en Dominicana número 2. ¿De a qué hora de a qué horario? No nos confundan, eh, porque luego muchos dicen que son mochilas Michel, pero los precios no nos llegan. Exacto. ¿No? Este, ¿qué horario manejas? De 9 a 4. ¿De 9 a 4 de lunes a...? No. Marte, miércoles, jueves, viernes y sábado, porque lunes y martes no nos deja el gobierno. Es cierto, chicos, ahorita ya no están abriendo. Domingo, lunes y martes a partir de miércoles están trabajando. Miércoles, jueves, viernes y sábado de 9 a 4 de la tarde, chicos, ¿vale? Pero para poner pedidos sí le puedo poner todos los días. Para poner pedidos. Hacen envíos también. Recuerden, hacen pedidos. Cualquier duda que tengan, manden un mensajito y están a sus órdenes. De verdad, toda la variedad que ahorita les acaba de llegar. Excelente, chicos. Yo les recomiendo ampliamente las mochilas. De verdad que sí. Pues bueno, vamos a dar la última pasada para que ya vean bien tus productos. Ya saben, chicos, aquí, eh. Ya no hay más que decir porque estas mochilas salen por sí solas. Tengo mucho de la mariconera, además que no entramos aquí. Como la que me enseñaste, está preciosa. Aquí es azul. Definitivamente sí. Dame esa moradita, por favor. Dame esa morada. Dame, no, aquí cruzando. Dame una bolsa, por favor. Dame una bolsa, por favor. ¿Qué es? Una bolsa. Una bolsa. ¿Esta es de la de arriba? ¿De la de 180? Este, de 180. ¿Y esa? ¿Esa cuánto valía? 120. 120. Vean también las de Bob Toronja. Bob Toronja. Ah, te voy a enseñar. Perdón, señora, perdón. ¿Cómo está? 100 pesos. Ay, cabrón. Hasta mi bacán, chicos. Este modelo, por ejemplo, es de un conmio. Tiene luces. Este está en 200 con luz. 200 con luz. Mochila. Y esta la cita, que también está hermosa. Sí. 200 con luz. Excelente, amé. Excelente. ¿Qué es el ruego? No, no, no. La verdad, yo estos precios. No, no, no. No, están más que geniales, chicos. No los van a encontrar en ningún lado estos precios. Bueno, chicos. Pues, nos despedimos de ustedes. Les agradecemos por ver el video. Recuerden visitar la tienda. Ubíquense, chicos. Esta calle atrás está el Mercado de Granaditas. No hay pierda, de verdad. Para que ubiquen más fácilmente en la tienda, comparen precios. Excelente calidad en mochilas, chicos. Nos despedimos de ustedes. Mandan un muy fuerte abrazo. Muchos saludos, muchos besos. Y nos vemos en un siguiente video, chicos. Hasta luego.